Bueno, el fin de semana nos despertamos con una mala noticia, a eso de las 7 y cuarto, yo vivo acá al lado, nos avisan que habían abierto un negocio. Nos salimos corriendo y vemos todo el móvil policial, así que calculamos que debe haber sido las 7 de la mañana. Patieron la puerta de ingreso y entraron al local, llevándose toda la mercadería de los estantes, toda la temporada de invierno. ¿Ya la habías comprado? Ya habíamos comprado toda la temporada de invierno. Más de 50 jeans me decías que te llevaban. Sí, todos los jeans de mujer, sí, todos, camperas de niños, remeras, todo, todo. Tanto sacrificio, nosotros hace poquito que estamos, en los fines de octubre abrimos y bueno, ya con esfuerzo compramos todo lo de invierno. Y ahora, bueno, no sé cómo se sigue. ¿Hablaste con la policía? ¿Qué les dijo? ¿Hay seguridad en el barrio? La denuncia, el detalle de las prendas, las marcas y bueno, en eso. ¿Viste policía por acá? ¿En la zona ves policía? No, no, dando vueltas así no. Antes se veía más, pero ahora no. Yo tengo un negocio de verdad hasta las ocho y media, nueve y no se ve poco movimiento policial. Decís que ingresaron agachados porque está la alarma. Sí, es como que deben haber visto la alarma y entraron agachados y vaciaron todos los estantes de abajo. ¿No sonó nunca la alarma? No, no, no sonó. No sonó porque tiene un tiempo de demora y nosotros ya cuando entramos la desactivamos. ¿Nadie escuchó nada? ¿Los vecinos? No, no, nadie se acercó a decir nosotros vivimos al lado y no escuchamos nada.